Carlos Raudales, hace unos minutos él se trasladó a darle cobertura a un incendio en el sector de Latillo que ya fue controlado por los elementos del Cuerpo de Bomberos, pero a esta hora de la noche está en otro sector, en otro incendio. Raudales, adelante. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, César Mejía, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados aquí en este cerro de la aldea Cerro Grande, aquí colinda con el sector 8, la zona 8 de la Cerro Grande. Mire, se ha desatado un pavoroso incendio aquí en todo este sector, un cordón de fuego inmenso aquí en toda esta parte alta de este cerro. Aquí andamos a la par del Teniente Oseguera. Teniente, es una lástima que se estén dando este tipo de incendios forestales en estas proporciones. Antes de todo, quería preguntarle, ¿estos terrenos será que no tienen dueño? ¿Son de nadie? Pues la verdad que no tenemos conocimiento de quién es el propietario del terreno, pero la verdad que el trabajo ha sido arduo. Durante todo el día hemos estado trabajando en... ya este es el tercer incendio que tendemos en el transcurso del día. Estuvimos en la colonia Nuevo Tiempo, después nos trasladamos a otro sector, ahí cerca del sector 8 de Cerro Grande, colindante con el Guanábano. Y también se trabajó en esa área, en un incendio forestal de grandes proporciones. Todos los años sucede lo mismo y esto, si no hay medidas de prevención, pues no va a cambiar. Va a venir 2021, 2022, 2023, entre más pagan los años, pues menos agua potable vamos a tener. Aquí podemos observar grandes colchones de zacate y lo que no hay es una acción preventiva para evitar estos incendios todos los años. Es correcto, siempre se hacen campañas para hacerle conciencia a la población que tenemos que evitar esta situación donde se propagan grandes incendios, a veces provocado por el sol y a veces por mano criminal, ¿verdad? Sí. Aquí estamos mirando, teniente, bueno, usted tiene su experiencia en esto, aquí prácticamente ya se está coordonando toda esta parte. Puede ser que en algún momento quedemos al centro, porque estamos aquí donde están las brasas todavía. Sí, pero la verdad es que estamos en un área donde ya se quemó la parte que estaba reforestada aquí, un monte alto. Estamos tratando de tener una línea de fuego que sube hasta la parte alta de la montaña. Sí. Y seguimos trabajando hasta lograr controlar esto, porque tenemos que evitar que continúe avanzando el fuego. Finalizo con esto. La gente dice, los bomberos, llamen a los bomberos, no vienen los bomberos, que se apuren los bomberos. ¿Y qué pasa con el que le metió fuego? Pues la verdad que se desconoce totalmente. Aquí nosotros lo que hacemos, lo único que tenemos que hacer es atender el llamado de auxilio que pide la población cuando se dan este tipo de incidentes. Bueno, muchas gracias al Teniente Oseguera del Cuerpo de Bomberos. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, dando cobertura a este incendio forestal que se desata en el sector de la colonia Cerro Grande, por la carretera salida al departamento de Olancho. Con ustedes, hasta el estudio principal.